Les damos una cordial bienvenida a este subprograma Apacivol TV, un espacio creado por la asociación para que ustedes, los ciudad bolivarenses, conozcan información importante sobre el funcionamiento de nuestra empresa. Soy Adriana Velázquez y los invito para que se queden con nosotros en este subprograma. Nuestra empresa Apacivol, acatando las medidas de prevención del COVID-19 desde el pasado martes 24 de marzo, decidió no atender de forma presencial a usuarios, suscriptores y asociados y modificará su horario laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Los dejo con la directora ejecutiva, Sandra San Martín, quien nos ampliará esta información. Cordial saludo y otra vez muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con nuestro espacio institucional. En esta oportunidad les quiero contar algunas medidas que Apacivol TV está tomando frente a esta contingencia de control del coronavirus. Quiero hacerles saber que a partir del martes 24 de marzo Apacivol no tendrá atención al público de forma presencial. Es decir, tendremos una jornada laboral que inclusive también se modificó porque ya no va a ser hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 3, pero la atención como tal al público no se va a hacer presencial en nuestras instalaciones, sino que les queremos pedir un favor gigante, muy encarecidamente, y es que se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y a través de todas nuestras redes sociales. Para que ustedes las tengan claras, se las voy a recordar. El número telefónico móvil es 310-414-1488 y los fijos son 841-2187 y 841-2589. También tenemos para ustedes habilitados nuestro email apacivol.com o también apacivol.gerencia.com. En todas estas opciones se pueden comunicar con nosotros y haremos la planeación de todas las actividades y de todos los requerimientos que ustedes necesitan para la prestación del servicio. Porque Apacivol Televisión, comprometido con todos ustedes y con la comunidad y acatando obviamente las normas gubernamentales, continuará la prestación de todos sus servicios. Nuestro canal estará todo el tiempo informándolos y nuestra área de mantenimiento estará prestandoles el servicio de forma normal. Sí se van a encontrar que establecimos algunos protocolos muy importantes porque para nosotros es tan importante que ustedes estén sanos en sus casas y por eso los informamos como que nuestro personal esté teniendo todas las medidas de seguridad y por eso implementamos un protocolo que ustedes irán dando cuenta a la medida que me los visiten para mitigar un poquitico el riesgo. Nuestra jornada, como les dije hace un momento, va a ser continua y vamos a empezar a las 8 de la mañana y vamos a empezar a las 3 de la tarde. Les pedimos un favor muy encarecido y es que no se acerquen a nuestras instalaciones si no es completamente necesario, hagan uso de lo que les acabamos de contar, de nuestras redes sociales, de nuestras líneas telefónicas para solicitar todos sus trámites. La única forma en que esperamos que nos visiten es cuando se requiera una firma o la firma de algún documento, pero también tendremos excepciones puntualmente con los adultos mayores. A ellos, en caso de que requieran algún trámite, nuestro personal les llevará hasta sus casas todos los documentos y de esa forma no tengan que salir. Es algo que también queremos hacer para cuidar nuestros abuelitos. Muchas gracias y esperamos que todos sigamos teniendo un autocuidado, porque es lo único que puede garantizar que salgamos muy bien de toda esta situación. Muchas gracias. Recordemos que estas medidas se mantienen durante esta contingencia. Los operarios del área de redes continúan realizando sus labores para que ustedes puedan seguir disfrutando de nuestros servicios de televisión e internet. Para Pasión TV, hoy les tengo un tema muy esencial para toda la comunidad de Ciudad Bolívar. Bueno, pero antes de entrar con el tema, quiero recordarles a todos, miren cómo estoy, con mi tapabocas, mis guantes, el autocuidado que quiero realizar cuando llegamos a nuestros hogares, que hayamos estado en la parte de afuera, que hayamos estado en un supermercado o en cualquier parte de Ciudad Bolívar, es mejor llegar a la casa y tener su autocuidado. Por eso es recomendable utilizar el tapabocas, utilizar los guantes y todo lo que los medios de comunicación nos están diciendo todos los días. de decirles de que a Pasión TV, su canal y su empresa están realizando los trabajos normalmente en nuestro municipio. Según la normatividad que tenemos nosotros, que lo dijo el presidente en estos días o que fue reglamentado por ellos, es que los medios de comunicación y todos los que tengan un servicio social, un servicio público, deben de estar laborando normalmente. Esa ley nos ampara a nosotros y por eso es decirle a toda la comunidad que nosotros como medio de comunicación estamos trabajando como cualquier día. Es de reiterarles que si tienen alguna revisión, alguna conexión, un traslado, una conexión de internet o lo que requieran, pueden venir aquí a las oficinas de a Pasión TV o también pueden llamar en caso de que sea una revisión para que el técnico vaya a su hogar y mire que lo que está pasando. También es de reiterarles que si tienen algún problema en su sector o algo así por el estilo y que la televisión en estos momentos esté afectada o el internet, nos llamen porque es nuestro deber como empresa tener los medios de comunicación en sus hogares. La televisión que es el entretenimiento, el canal 4 de Apacibol que es de información para toda la comunidad porque allí es donde estamos diciendo todo lo que transcurre o todo lo que pasa en nuestro municipio y en nuestros municipios aledaños. Así que la invitación es para ustedes, el autocuidado y recuerden que Apacibol Televisión, su canal y su empresa están laburando normalmente. Siempre estamos en pro de ofrecerles un servicio de excelente calidad, especialmente en esta cuarentena cuando debemos permanecer en casa. El canal 4 también se ha acogido a las medidas dictadas por el gobierno nacional, por lo tanto se harán algunas modificaciones en la parrilla de programación. Los dejo con el señor Carlos Mario, líder del canal 4. Este espacio de Apacibol TV quiero iniciarlo agradeciendo desde la directiva de Apacibol Televisión y todos los funcionarios de esta empresa y el canal 4 a cada uno de ustedes por estar acatando, respetando y dando cumplimiento a esta cuarentena por la vida que se está realizando en todo el país. Sabemos que va hasta el 13 de abril por el momento y es de nuevo agradecerles. Sabemos que la mejor forma de evitar este COVID-19 es precisamente cuidándonos, lavándonos las manos, atendiendo todas las precauciones que dan los diferentes entes de salud de la nación y del mundo. Recordemos que si el COVID-19 gana esta pelea, la perdemos todos nosotros. Lo otro es que el canal 4 precisamente va a empezar a estar haciendo o presentando unos especiales a través de sus pantallas, respetando todo lo que tiene que ver con la ley de derechos de autor. Es por eso que se van a empezar a ver las tardes donde se van a dedicar para diferentes espacios, sea el programa de ivencias, campo, sea el programa de los niños, el día miércoles y así se van a ir intercalando los días y en las tardes vamos a estar viendo estos espacios durante diferentes bloques. Con el tema del canal de la parrilla de producción o la parrilla de programas de canales que tiene Apacibol, esta prácticamente, recordemos que hay solo 7 canales codificados, 7 canales por los cuales se paga que nos permite el gobierno nacional llevar hasta sus hogares, solo 7. ¿Por qué no se mete en otros canales de películas, de diferentes temas, de deportes, documentales? Por el tema de derechos de autor, uno. Dos, porque sería muy triste empezar a ilusionarlos, tener un canal durante 15 días, 20 días apenas y lo van a estar quitando. Entonces sería un acto irresponsable, sería algo que no sería bien visto por muchos porque hay producción en la cual nosotros vamos a estar muy pendientes y de un momento a otro quitárnoslas. Esto sería como falta de respeto y vuelvo y lo digo como lo pronunciaba ahorita. Hay derechos de autor que nosotros debemos de respetar. Nosotros tenemos que tener precisamente, seguir unos lineamientos que nos dan desde el gobierno nacional tanto para la parrilla de canales que tiene Apacido Televisión como para la producción propia que tiene el Canal 4. Nosotros también podíamos empezar a presentar películas a diestra y siniestra pero recordemos que no es nuestra función. Nosotros vivimos vigilados y vivimos precisamente en la lupa con este tema frente al gobierno. Ellos nos están constantemente monitoreando y es por eso que hasta el momento no se ha recibido ninguna sanción, queja o solicitud porque nosotros hemos respetado todo esto. Los invito para que estén muy pendientes del canal. Es otra cosa que hemos hecho y durante estos días sí es estar con las puertas abiertas para la administración, para el clero o para el hospital para que ellos emitan cualquier información de interés para todo Ciudad Bolívar. Salga otra vez y contársela por nuestro medio de televisión. Es así como ustedes vieron ya un especial el pasado sábado donde mucha gente se comunicó con nosotros, pasamos las inquietudes a los directamente responsables de estos y ellos dieron respuestas. Hemos pasado comunicados del hospital, hemos pasado el comunicado del clero, hemos pasado comunicados inclusive de la alcaldía en su momento. Entonces, estamos prestos a seguir comunicándolos a cada uno de ustedes de lo que va pasando en el municipio en la medida de las posibilidades y desde que los diferentes entes se acercan a nosotros y nos soliciten precisamente que hagamos uso del canal 4. Se los invito para que sigan pendientes de toda nuestra producción porque vienen ya cambios mientras estemos en esta contingencia del COVID-19, mientras estemos en cuarentena, vamos a modificar mucho nuestra parrilla. Ya ustedes lo han visto, inclusive se están transmitiendo las misas y la Semana Santa, lo que los sacerdotes vayan a realizar, nosotros se los mostraremos a ustedes durante esta fecha inalmóvil por la Iglesia Católica. Cualquier información, queja, reclamo o sugerencia nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico a pacivol.com o a través de nuestra línea telefónica 841-2187. También a través de nuestra línea celular 310-414-1488. Espero que los temas aquí tratados hayan sido de su interés. Los acompañó Adriana Velázquez. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!